Bienvenidos a la Expo T, estamos acá con Fidel Foods presentando el match argentino, el primer té verde en polvo desarrollado íntegramente en nuestra querida provincia, nuestra tierra colorada, elaborado a partir de brotes de hojas de té verde que provienen de teales recuperados, abandonados en nuestra provincia y que lo fuimos recuperando para desarrollar este fino polvo de hojas puras de té verde con el objetivo de desarrollar diferentes infusiones, preparaciones, jugos, batidos y dar como resultado a una bebida súper antioxidante, súper nutritiva para que la puedan incluir en su dieta y puedan elegir el verdadero match argentino. Les vengo a mostrar nuestros productos célebres en la Expo T, tenemos alfajor estilo marplatense con chocolate semi amargo, relleno extra dulce de leche y tiene agregado de té en hebras en su masa y también como producto célebre tenemos al alfajor de yerba mate con maicena XL, así que bueno, los esperamos, espero que lo disfruten. Venimos este año a presentar algunas hebras de té, algunos blends, por ejemplo tenemos negro orgánico de frambuesas, arándanos, rosa, mosqueta y hibiscus, crema con chocolate y coco, vainillas y pétalos de rosa, algún tipo chai también que tiene con naranja, los verdes que son con lavanda, caléndula y jamín, de pomelo y cascaritas de cítricos, otros con manzanilla y lavanda o caléndula.